Banco Popular presenta Cápsulas de liderazgo con Lili Lebrón Continuamos hablando de los 7 pecados capitales y cómo estos se manifiestan en la empresa. La ira. Se produce cuando las empresas reaccionan apresurada y agresivamente a los ataques y o amenazas de la competencia. Se manifiesta a través de una inversión exagerada y hasta algo alocada en muchos casos. La envidia. En este caso la empresa desea el producto y o empleado de la competencia, pero no llega a realizar ninguna iniciativa al respecto. La empresa envidiosa se la pasa criticando y resabiando por las acciones de sus adversarios y nada más. La avaricia. La empresa avariciosa no se contenta con monopolizar su industria. Más bien tiene un deseo desmedido por incurrir en las industrias de todos los demás. Todo es mío. Si su empresa se identifica con alguno de estos 7 pecados capitales, no se desanime. Recuerde que el 50% de la solución del problema se encuentra en su identificación. Nos vemos en una próxima Cápsula Smile. Banco Popular presentó Cápsulas de liderazgo con Lili Lebrón Las dos placas Lightning Losôngw schizos committee Expisi AOS